La, 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 la Ya me dijeron tus amigas Que no querías saber de mí Ya no extrañas la rutina Que tu vida va mejor sin mí Pero entonces por qué me reclamas Preguntándome cómo y con qué Y se me llama a las tres de la mañana Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' ti La foto que subí Me lo quería decir, ya Adiós Sabía no para mal Esta no es personal No hay nada que explicar Adiós Si dicen por ahí Que con aquel me vi Es probable que sí, ya Adiós Bájale, bájale Adiós Ya me despedí, di Adiós ¿Por qué aquí no queda nada? Tú Me tienes equivocada No, no me ahogues con palabras Si te dejo un listo pa' que llamas No, no, no te hagas el tonto Si te tengo lolo Es porque ya no, no quiero drama Quiero ir a la cama ¿Con qué me de la gana? ¿Pero entonces por qué me reclamas? Preguntándome cómo y con quién Si me llaman a las tres de la mañana Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' ti La foto que subí Que lo quiera decir, ya Adiós Sabiendo para mal Esta no es personal No hay nada que explicar Adiós Si dicen por ahí Que con aquel me vi Es probable que sí, ya Adiós Bájale, bájale Adiós La, 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 la... Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' ti La foto que subí Te lo quería decir, ya Adiós Sabiéndonos para mal Esta no es personal Y no hay que explicar Adiós Si dicen por ahí Que con aquel marido Es probable que sí, ya Adiós Bájale, bájale Adiós Ya me despediré Adiós 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 Adiós